Gracias por ver el video. Sí, para los que organizan esto, los boletos nos gustaba la presentación entre los demás y lo que vemos es una pantalla negra. Es decir, que no sé si es que bajaría por echar la pantalla para atrás. De verdad. ¿Puedes bajar un poco la luz? ¿Puedes bajar un poco? ¿Puedes bajar un poco? ¿Puedes bajar un poco? ¿Puedes bajar un poco? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.